Mi ponencia se llama El legado de Francisco Villa Me voy a referir a eso Al final de mi plática Porque como hemos visto Con los conferencistas que me antecedieron Pues cada uno de ellos Tiene una visión diferente Sobre lo que fue Es y ha sido la figura de Francisco Villa Y yo quiero señalar Que básicamente me voy a referir A la cuestión historiográfica A la historia de la historia escrita Parte de lo que habló el martes Luis, ¿no? Este, Barrón Pero con otra perspectiva Porque de entrada yo planteo Que cada época Tiene una visión Sobre ciertas etapas de la historia Y sobre ciertos personajes de la historia Voy a poner varios ejemplos Las causas del estallido De la revolución mexicana La producción historiográfica Que se da de 1910 A 1920 Empieza por cuestionar Si la revolución Fue una revolución O no fue una revolución Una revolución Si es una rebelión O no es una rebelión En fin Las causas de la caída Las Si la revolución De Francisco Madero Fue una revolución Social O nada más Fue una revolución Política La caída En la que Ahí sí La historiografía Creo que toda Está de acuerdo En Juzgar A la figura De Victoriano Huerta Y a los huertistas ¿No? Esos Sí son Los malos Los villanos De la historia Y también Esto Me lleva a plantear Que La historia oficial De los diferentes Gobiernos Que ha habido Y hubo A lo largo Del siglo XX A la fecha Manejan Una historia Maniquea Es decir Para que haya Voy a plantear Un buen Lázaro Cárdenas Tiene que haber Un maldito Calles Un maldito Plutarco Elías Calles ¿No? Para que haya Un Inmaculado Benito Juárez Tiene que haber Un infame Este Emperador ¿No? Porque Siempre es una historia De buenos y malos Por eso es una historia La oficial Y la que nos contaron Desde niños De los buenos Y los malos Además es una historia La que tenemos Los mexicanos Muy violenta De muchas batallas De muchos muertos Desde la independencia Entonces Y que a final de cuentas Los héroes O una parte de ella Terminan muriendo O siendo asesinados En el caso Como les digo De 1911 A 1920 Quienes escriben Son Periodistas Ingenieros Actores O sea Personas que participaron En los hechos Y que quieren dejar Un testimonio De lo que vivieron Una buena parte Se publica En esos años Es muy abundante La historiografía Y por cierto Que fue hace muchos años La organización De los libros Que tenía El anterior Condumex No sé si así Continúe Que estaba organizada Por años Y eso Para alguien Que Sobre todo historiadores Que hacemos Trabajo historiográfico Historia de la historia Escrita Nos sirve muchísimo Para ver Cómo va cambiando La historicidad De los conceptos No es lo mismo Lo que la gente Entendía Por democracia En 1911 O en 1910 O 9 Cuando Madero Publica La sucesión presidencial A lo que se va a entender Por democracia En los 20 Los 50 Los 60 Del siglo pasado O sea Los conceptos Insisto Tienen historicidad Y tienen que ver Con el contexto Histórico En el que se expresan Y se desarrolla Entonces Pues para los más jóvenes Esto No 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 les tocó La verdadera democracia En el país En el país Se implantó Lo que pasó Lo que pasó con Carranza En 1920 Y como pasa Con Álvaro Obregón En 1928 Que lo matan Siendo candidato ganador No presidente electo Esa es una parte Pero A lo que quiero llegar Es que En general A los mexicanos No nos importaba Si había una democracia No se entendía Con que se llevaran a cabo Las elecciones Tanto partidos Como El grupo político En el poder Como Los integrantes De diferentes asociaciones Políticas Con que se llevaran a cabo Elecciones Y con que el país Estuviera en paz Con eso Nos dábamos Por satisfechos Esto empieza a cambiar Sobre todo A partir De los últimos Más o menos 20 años Del siglo XX Cuando ya Empieza A haber Demandas Por la democratización Del país Por Que se respete El resultado De los votos Y un acelerante De esto Fue El sismo De 1985 Cuando Las organizaciones Civiles Que es ahí Donde más o menos Aparece Aquí en México El concepto De sociedad civil Rebasan Al partido En el gobierno Al PRI Y a sus diferentes Sectores Entonces Se tiene Que abrir La sociedad Política Para permitir La participación De esta sociedad Civil Pero Estamos hablando De 1985 En realidad Muy jóvenes Para que Hayamos alcanzado Una democracia De que se cuenten Los votos Y que gane El que tenga Un voto más Porque esa es la democracia Gana quien tiene Un voto más Bueno Todo esto Para señalar Que Por ejemplo La imagen De Emiliano Zapata De 1911 A 1920 Era la de la Tila del sur Eso era Lo que Señalaban Los periódicos Los escritos En fin Cuando empieza A cambiar Esta visión Tanto política Como historiográficamente A partir De El gobierno De Álvaro Obregón De 20 A 24 1920 A 24 Y sobre todo Con Plutarco Ilias Calles Candidato presidencial Que en Abril De 1924 Dice Que el programa Agrario De Zapata Es el suyo ¿No? Y entonces Es ahí Cuando se empieza A crear El mito Y la leyenda De Emiliano Zapata Tanto política Como historiográficamente No pasa lo mismo Con Francisco Villa Que es un personaje Todavía más complejo Más difícil De encasillar Y de calificar Porque Su origen social Es totalmente diferente Al de Zapata Zapata proviene De sectores medios Era caballerango De Propiedades Del yerno De Porfirio Díaz Y hasta En su manera De vestir Cuando se encuentran Zapata Y Villa Zapata trae Un traje negro Todo engalonado Con Cosas de plata O sea No 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 era Como sus Seguidores Los zapatistas Que andan De calzón Y blusa Blanca Y huaraches Zapata Insisto Viene De sectores Medios Agrarios A diferencia De Y también Por eso Es diferente El tipo De revolución Que O el tipo De movimiento Revolucionario Que ellos Llevan a cabo En Morelos Y en otros lugares O sea Los aledaños Colindantes A Morelos En el caso De Zapata Digo Perdón De Villa Aquí viene Pues parte De la leyenda Y parte De las razones Por las que Se convirtió En héroe Comúnmente La opinión Pública Ha manejado Que Villa Se hizo Bandolero Porque En la hacienda Donde trabajaban De los López Negrete Uno de los dueños Quiso abusar De una hermana Lo que se llamaba El derecho De pernada Si alguno De ustedes Ha visto Esta película De las primeras Allá en el rancho Grande Que es de la segunda Mitad De los años Treinta Del siglo pasado En que el dueño Se quiere Extralimitar Con Una sirvienta Entonces bueno Ahí inicia Toda la película Porque Se acostumbraba Se decía Que los dueños De haciendas Tenían Derecho De Abusar De las mujeres ¿No? Era su derecho Por ser Hacendados Y en este caso Bueno Es Villa El que Ante Descubre Se topa Con que El hacendado Está queriendo Abusar De su hermana Y le Da un cuchillazo Le da un balazo No me queda muy claro Eso es Lo Fue Lo que Constituyó La leyenda Durante muchos años Muchos años De por qué Villa Se hizo bandolero En estudios Recientes Muy recientes Trabajos Que se publicaron Que publicaron En el colegio De México Que se hizo Un libro Homenaje A Friedrich Katz El que Hizo Dos Libros De un Gran Gran impacto Historiográfico En México El primero De los cuales Es la guerra secreta En México Que son Dos volúmenes Que Por primera vez Incorpora Los archivos Extranjeros Alemania Francia Austria Inglaterra Italia Y Estados Unidos Si no me recuerdo Y entonces Nos da Otro panorama Y otra visión De la revolución Mexicana En conjunto Si Por lo menos Si les interesara Leer El primer volumen Ustedes estarían Leyendo Una novela De espionaje Así lo Atrapa a uno Lo que va Narrando Katz Sobre La revolución Mexicana Y el otro Gran libro De Katz Es Pancho Villa Del que hablaba Luis Barrón El martes Que En realidad Katz Viene trabajando A la revolución Yapuquilla Desde mediados De los años 60 Y le lleva 30 años Hacer La biografía De Pancho Villa Porque Consultó N cantidad De material Que no había sido Revisado Y También Perdón Sobre todo Fuentes Estadounidenses Que le ayudaron Muchísimo A entender O es Tratar De entender De explicarnos A este personaje De Pancho Villa Tanto El libro De Katz De la guerra Secreta Abrió Nuevas Betas En México Para hacer Historia Diplomática De la revolución Mexicana Con España Con Inglaterra Con Francia Hacia allá Más específicos Este De varios Conocidos Historiadores Como Lorenzo Meyer O Josefina Magregor En fin Insisto Abrió Nuevos caminos A esta Historiografía Y en el caso De Pancho Villa Más que en su libro En este Otro libro Homenaje Que publicaron De él Con otras Fuentes Se nos habla De que No es cierto Que haya intentado Matar Al Al Hacendado Al López Negrete Que quería Violar a su hija Y en realidad Lo que nos pone Es el contexto Histórico En el que se desarrolla La familia De Doroteo Arango ¿No? Que De muy escasos Recursos Que no Tuvo Educación Le enseñaron Los primeros Párvulos Y aquí también Hago un paréntesis No es cierto Que cuando Villa Le salva La vida Madero Para que no Lo mate Victoriano Huerta Es enviado A la Cárcel De Tlatelolco Y allí Abraham González Le enseña A leer Ya sabía Leer Y escribir Francisco Villa Esa es una La otra Es Que no es cierto O sea Solo con la lectura De estas nuevas Aportaciones Sale Que son No sé Diez o quince Actores Nos dicen Que El contexto Histórico Que él nace En Durango Es El de Las personas Que vivían Tanto en Sonora Como en Chihuahua Tuvieron Que aprender A defenderse De los Indios Y Fundamentalmente De los Apaches Y entonces Desde la Colonia Lo que van a Formar Son Colonias Agrícolas Militares La tradición Perdura En estas zonas Del país Del norte Del país Y justamente Canutillo Es una Colonia Agrícola Militar En la que Se trabaja La tierra Tres Cuatro Días A la semana Y se recibe Instrucción Militar Los otros Tres Esa Es la Aspiración Y la Que la Consigue De Villa Cuando Firma la Paz Con El gobierno De Adolfo De la Huerta El Tratado De Sabinas Hidalgo En Chihuahua Este Que Va a pedir Una hacienda Y se le da Porque también Aquí también Hay que señalar Que Villa No tiene dinero Para 1920 Él no tiene No fue Abraham No tiene Este No tiene Dinero Y entonces El gobierno De la Huerta Que también Yo Siempre hago El chascarrillo De que El gobierno La presidencia De la Huerta Es la Del Mejor Presidente Que ha tenido México Porque solo Duró seis Meses En el Cargo De junio Del primero De junio Al 30 De noviembre 1920 Y bueno Se firman Estos Tratados De Sabina Con el Rechazo De Obregón Y Calles Que también Recordemos Estos Tres Son Calificados En Estereografía Como el Triángulo Sonorense Un triángulo Irregular De la Huerta Obregón Y Calles Y Ni Obregón Ni Calles Quieren Que se firme Este acuerdo Que se pacifique A A Villa Pero De la Huerta Lo hace Y se le da La Hacienda De Canutillo Se le dan Se manejan Cifras Entre cinco Y diez mil Pesos Mensuales Para el Sostenimiento De Canutilla Solo pensemos Lo que significaría En estos tiempos Una cantidad Así Cuando el salario Mínimo Diario Andaba Entre ¿Cómo se dice? Entre Cincuenta centavos Y un peso Entonces Que se le dieran Diez mil Pesos Mensuales Era Un dineral Esa es una Pero la otra Se le permitió Conservar A cincuenta De sus dorados Obregó Perdón Villa Tenía un cuerpo De élite Dentro del ejército De la división Del norte Que se llamó Los dorados Entonces Cuando él Decide Acordar la paz Con el Gobierno federal Conserva Como escolta A cincuenta De sus dorados Que también Participan En estas Labores Agrícola Militares Entonces Todo esto O sea Se los estoy Mencionando Para que vean Que Pues Hasta la fecha Pueden salir Otras fuentes Que pueden Aclarar O desmitificar O rechazar Las versiones Que tenemos Sobre Villa Y eso pasa Con toda La historia Mexicana ¿Sí? Y también Quiero que no Se les olvide Que De 1911 A 1940 Quienes Escriben Sobre la historia De México No son Historiadores Son Personas Que se hacen Historiadores Y repito Son No No es Bueno Perdón Este Son Ingenieros Periodistas Abogados Escriben Muchos Abogados Pero no Historiadores ¿Por qué? Porque La carrera De historia En México Empieza A impartirse En 1943 En la facultad De filosofía Y letras ¿Sí? Entonces Es ahí Cuando se empiezan A formar Historiadores Profesionales No antes ¿Sí? Aunque no quiera decir Que Dejaran de escribir Todos los que Les he Mencionado El mito De Zapata Como les digo Se genera A partir De los años 20 Sobre todo Este Política Historiográficamente Y a Zapata Digo perdón Y a Villa Le va a costar Muchísimo Más trabajo Que sea Reconocido Como Héroe De la Revolución Mexicana Ya se les Mencionó Que La propuesta Se inició En el gobierno De Adolfo López Mateos Y se va Que su nombre De Villa Se ha inscrito En lotras de oro En la Cámara De Diputados En la Cámara de Diputados Que en ese entonces Estaba en la calle De Donceles Donde ahora Se encuentra La Asamblea Del Distrito Federal Bueno no De la Ciudad de México ¿No? Ahí Ahí estaba La Cámara De Diputados Federal Y es hasta 67 Cuando se acepta Poner El nombre De Francisco Villa En las paredes De la Cámara De Diputados Una y dos Y cuando Se acepta Traer Los restos De Francisco Villa A El monumento A la revolución O sea Pasó todavía Muchísimo Tiempo Y les pongo Otro ejemplo De lo que Se puede Cómo se puede Manejar Manipular La historia Y su concepción Su interpretación Su explicación En este momento Yo les estoy dando Mi interpretación ¿No? De lo que yo he leído He trabajado He publicado No quiere decir Que estén de acuerdo Conmigo Para poder Rebatir Tendrían Que tener Los conocimientos Para decirme No, está usted Equivocada O estás equivocada Porque yo me encontré Esta y otra cosa Que es así Y esa es la que yo creo Perfecto Se mencionaba también De la objetividad De la historia La Que eso es lo que Se nos enseña Cuando estudiamos La carrera de historia Que la objetividad No existe ¿No? Y tan no existe También yo les digo A mis alumnos Que Yo nunca estudiaría A Benito Juárez No lo he estudiado No me gusta Benito Juárez Por esta imagen De inmaculada Este De hombre Que no es hombre ¿No? O sea Está por encima De nosotros Y ese forma parte De la historia maniquea De los buenos Y los malos Y no De la historia De los seres humanos A fin de cuentas Son seres humanos Que tienen virtudes Y defectos Y que tenemos Que hablar De ambas cosas De sus virtudes Y de sus defectos No caer En los panegíricos O sea En los textos De solo alabanza Ni caer En los textos De los detractores De solo ver O tratar de ver Las cosas malas De un personaje Y les puedo señalar El caso De El mismo Friedrich Katz Que como les dije Hace un rato Llevó a cabo Una revisión exhaustiva Para la elaboración De la Biografía De Pancho Villa Pero lo que no dice En su libro Y si está En los archivos De Plutarco Elías Calles Fernando Torreblanca Joaquín Amaro Y demás Es que Villa Si se estaba Preparando En 1923 Para levantarse En armas Que estaba Haciendo Acopio De armas De contrabando Para Levantarse En armas En apoyo A la candidatura Presidencial De Adolfo De la Huerta Su Intermediario Su secretario Particular Era José López Portillo O sea Ancestro O anterior Del presidente José López Portillo Eso no lo dice Fréder Fréder y Katz Aunque También hay que señalar Y a mí se me hace Más que evidente Que yo no voy a encontrar En un archivo La orden Directa De Calles y Obregón Ni de Amaro Ni de Ignacio Enríquez El gobernador Ni de que mataran A Francisco Villa Todo está velado En las cartas Que se intercambian Pero no hay Una orden Directa Como jamás Se va a encontrar A pesar de que Lo acusen La orden Directa De Salinas De Gortari De que mataran A Colosio Pues no son Tontos ¿Verdad? No van a dejar Rastros Este Entonces Si O hay otros Casos De otros Colegas Por ejemplo Alguien que ha Trabajado la Biografía De Adolfo De la Huerta Que No incorpora Toda la Historiografía Que es contraria Adolfo De la Huerta Él Entonces Ahí está Manipulando la Información Y está Queriendo Darnos Y nos da Una visión Muy parcial De lo que es La biografía De Adolfo De la Huerta Entonces Bueno Tenemos Volviendo A etapas De la Historiografía De la Revolución Mexicana Que De 11 A 20 Es una Historiografía Revolucionaria Y es una Historiografía En muchos Casos Testimonial Aquí Podemos Incluir La novela Perdón De cuando Inicia Lo que se Llamó La novela De la Revolución Mexicana Con la Publicación De los De abajo De Mariano Azuela En 1915 Que por Ejemplo Para los Partidarios De Villa Consideran Que esa Novela En mis Palabras Es Mentirosa O nefasta Porque lo que Escribe Va en contra De Francisco Villa ¿Sí? Esa es la La interpretación De esta novela Clásica De O donde Los estudiosos Los literatos Ubican El inicio De la Revolución De la Novela De la Revolución Mexicana Igual Les puedo Señalar Que Esto va De 1915 A 1947 Cuando Se marca El fin De esta Novela De la Revolución Mexicana Que no Deja De haber Publicación De novelas De la Revolución Mexicana Pero este Boom Es de 15 Más o Menos A 47 Cuando se Va a Publicar Al filo Del agua De Ay Ahorita se me Fue el Nombre Alguien Del público Este Bueno Ahorita Me acuerdo Que ya No va a Ser una Novela Con tema Revolucionario Sino va A ser Una novela Introspectiva Que Yáñez Agustín Yáñez Sí Gracias Sí Este Psicologizante Introspectiva Etcétera Etcétera Sí Que también Va a Pasar Con La Pintura De la Revolución Mexicana Que más o Menos Comienza En los Años 20 Cuando Estabas Con celos De Secretario De Educación Pública Y Que Le va A dar Murales A La Triada Bueno Sobre Todo A Orozco Siqueiro Orozco Rivera Y Después Siqueiros El Boom También Va a Ser Más o Unos De Los Veinte A Principios De Los Años Cuarenta Cuarenta y Siete Para Unos Cuando es La Llegada De El Movimiento Abstracto De 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 Y Cuarenta y Siete También Cuando José Luis Cuevas Publica Bueno Expone El mural Efímero Ese que Solo Duró Un Día ¿No? Entonces Cada Generación Cada Época Va Teniendo Personajes Y Temas Diferentes Para Construir Una Historia Oficial ¿Sí? La Historia Oficial Va por Un Lado La Historia Académica Va por Otro No Quiere Decir Que Puedan Tratar Lo Mismo Lo Tratamos De Manera Totalmente Diferente ¿Sí? Frente A una Historia Maniquea Los Historiadores Tratamos De Acercarnos El Mayor Número De Fuentes De Cuestionar A Las Fuentes Y De Dar La Visión Más Aproximada A Lo Que Pudo Haber Sido Porque También Tenemos Que Tener En Cuenta Que Lo Que Nos Nosotros Llegamos A Conocer Historiográficamente Hablando De Lo Que Pasó Es El 10% De La Historia Porque No La Conocemos En La Actualidad Yo No Sé Si Los Historiadores Que Me Escuchen O Tú Mismo Manuel Te Preguntas Cómo Van A Hacer Historia Las Generaciones Nuestras Generaciones Jóvenes Y Futuras Con El Desarrollo Del Internet Y Que Todo Es A Través De Las Tics Y De Las Todas Estas Cosas Dónde Está La Información Si Los Correos Electrónicos Si Esto Por Ejemplo Esta Conferencia Dónde 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 A Quedar Es Cuáles Van A Ser Las Fuentes De Los Historiadores A Futuro Bueno Regresando Como Les Digo Hay Una Estereografía De Once A Veinte Y De Veintiuno A mil novecientos veintinueve Puede Ser O Hasta Cuarenta Se Sigue Hablando De Cuándo Terminó La Revolución Mexicana Y Cuándo Siguen Siendo Importantes Sus Personajes Yo Soy De La Revolución Terminó En Mil novecientos Veinte Con La Llegada Del Grupo Sonora Al Poder Y Cuando Me Me refiero Al Grupo Sonora No Quiere decir Que Todos Hayan Sido Sonorenses Venían De Otras Partes De La República Si Del Norte Pero Quien La Encabeza Es Este Triángulo Sonorense De La Huerta Obregón Calles Para Otros Colegas Como Javier García Diego La Revolución Terminó Con Cárdenas En 1940 Terminó Con Cárdenas Y con La Llegada De Ávila Camacho A la Presidencia Para Otros La Revolución Terminó En 1946 Cuando Se Transforma El Partido De PRM A PRI Y Cuando Hay una Nueva Legislación Electoral También En 1946 Cuando Los Militares Son Entre Comillas Desplazados Y Llegan Los Civiles Los Abogados Universitarios Al Poder Y Más O Menos Con Excepción De Uno Quienes Ocuparon La Secretaría De Gobernación De 1946 A 1970 Provienen De La Secretaría De Gobernación Con Excepción De Adolfo López Mateos Y ¿Por qué? Porque Para 1957 58 Hay Una Movilización Social Un Movimiento Obrero Muy Fuerte Y Él Quiere Ruiz Cortines Le Deja El Paquete De Resolverlo A López Mateos Entonces Es Muy Importante Todo Esto Porque Cada Gobierno Cada Diferente Gobierno Ha Tenido A Sus Ídolos A Sus Héroes En Este Momento Lo Que Tenemos Es Que El Gobierno Federal Decretó Independientemente De lo Que Se Piense Lo Que Se Diga Lo Que Se Crea Que Este Es El Año De Francisco Villa Que Se Conmemoró El 20 De Julio Por El Asesinato Y Hemos 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 Que Hay Personas Que Están Totalmente En Contra De Que Se Considere A Villa Un Héroe Si Que Fue Un Bandido Que Masacró Que Robó Que Violó Zacatecas Por Ejemplo Etcétera Etcétera Luis Echeverría Tuvo Como Héroe Como Ídolo Como A Cárdenas A Lázaro Cárdenas José López Portillo Tuvo Como Héroe A Pues A Cortés ¿No? Porque Pues Él se Consideraba Criollo Y De Origen Español ¿No? En toda su Historia Familiar No debe Sorprendernos Pues Que Se Haya Tomado Como Símbolo Para Este Año De Celebración La Muerte De Francisco Villa Porque En Estas Diferentes Etapas Que Yo Les He Señalado De Historiográficas De Pongamos Sobre Todo A partir De La Creación Del PNR El Partido Nacional Revolucionario En 1929 Hasta López Portillo Se Consideró Que La Revolución Era Un Ente Moral Que Seguía Vivo Y Que Tenía Metas Por Cumplir Y Quien Armó Este Discurso Del Futuro De La Revolución Fue El Mismo Plutarco Elias Calles Porque Madero Carranza Y Obregón Consideraron Que La Revolución Ya Había Terminado Y Que Este Pues Ahora Era Otra Etapa De La Historia De México Pero Ya No Revolucionario Y Tiene Que Ver Con El Con Que Se Tiene Por Revolución Que No Me Voy A Meter En Este Momento Entonces Por Eso Entendemos Y Se Hace O Se Puede Verificar A Través De La Lectura De Los Discursos De Los Presidentes Pero Sobre Todo De Los Informes Presidenciales Todos Se Sienten Herederos O Se Dicen Herederos De La Revolución Que Sus Programas Son Emanados De La Revolución Que Todavía Tienen Metas Futuras Que Cumplir Obreras Campesinas Industriales Económicas Etcétera Etcétera Y que Pues Nos Falta O Nos Faltaba Muchísimo Cuando Llega Sin embargo Los Discursos Se Van Haciendo Cada Vez Más Crípticos Como Se Dice Más Vacíos Para Entender Cuando Llega López Portillo A La Presidencia Él Dice Declara Que Es El Último Presidente Emanado De La Revolución Imagínense 76 82 ¿No? Tiene que ver Con el discurso Y sí Justamente Con la llegada De Miguel De la Madrid Es cuando Hay un Giro En las Metas Del Gobierno Y Cuando Ahí sí Justamente Inicia Todo Este Proyecto Llamado Neoliberal ¿No? A partir De Miguel De la Madrid Pero El 68 Provocó Espero que todo Mundo Tenga presente El movimiento 68 Provocó Un fuerte Cambio En la Concepción De la Revolución Como Este Régimen Revolucionario Masacró A Jóvenes Mexicanos Se Refleja En la Producción Historiográfica A partir De 68 Poco Antes O bueno En 68 Se publica Este libro Que se convirtió En un clásico De Pueblo En Vilo De Luis González Y González Que recupera Toda la Historiografía Eh O que No es que Recupere La historiografía Que Rescata La historia Regional La historia Particular O la historia Matria Como Él la Llamó De ahí Se va a Derivar Que Los estudiosos Se pongan A cuestionar Que fue La revolución Mexicana Cuáles Fueron Sus metas A cuestionar Que fue Única Que tuvo Los mismos Objetivos Y mismas Consecuencias En toda la República Resultó Que no es Cierto Definitivamente Ni fue Única Ni tuvo Las mismas Consecuencias Por Les pongo El ejemplo La revolución En Yucatán Llegó hasta 1915 Cuando Carranza Nombró A Salvador Alvarado Gobernador De Yucatán Y por eso Unos estudiosos La han llamado La revolución Que vino De fuera ¿No? Porque no Nació En el seno De Yucatán O Oaxaca A donde Prácticamente No hubo Revolución Y de 1915 A 20 Se sustrajo De la Federación Y declaró La soberanía El movimiento Soberanista Todo esto Tiene que ver Con la concepción Del movimiento Y de los Personajes ¿Sí? En este Sobre todo A partir De este siglo ¿De este siglo? Sí, perdón De este Sí De este siglo Para acá Que se empezó A cuestionar Mucho Si Con la llegada Del PAN Y después El PRI Se iba a cambiar La historia Oficial Pues no No se cambió O sea Cada quien Insisto Una gran producción Historiográfica Sobre todo Para 2010 Para la celebración De los 100 años De la revolución Que volvió A surgir La discusión De si tuvimos Una revolución O no O nada más Fue una rebelión Y si de veras Tuvimos héroes O no tuvimos Los héroes Que conocemos Y hay una corriente De historiadores Más o menos En este momento Como de entre 40 50 años Más o menos Que Han regresado O han impulsado La escritura Y la interpretación De una Historiografía Militante ¿Sí? En el sentido De que la historia No puede ser Así como Aséptica Y totalmente Objetiva Que los historiadores Tenemos que tomar Partido ¿No? Política E ideológicamente Entonces En este momento Vemos Que Se publican Libros Con nuevas Interpretaciones De la revolución Mexicana Que Pues tienen O están sesgadas Por estas posiciones ¿Sí? Este De Rescatar Las figuras De Villa Y Zapata ¿No? En un libro Clásico Que Producto De este Revisionismo De los años 70 Que es El de Arnaldo Córdoba La ideología De la revolución Mexicana Se Interpretó Que El fracaso De Los movimientos De Zapata Y Villa Se debieron A que no pudieron Articular Un programa Nacional De metas ¿No? Como lo hizo El Carrancismo Que A partir de las adiciones Al plan de Guadalupe En diciembre De 14 Dio respuesta A la cuestión Agraria Con la ley Del 6 De enero Dio respuesta A las relaciones Familiares Con El establecimiento O la aceptación Oficial Del divorcio Recordemos Que Benito Juárez Promovió El divorcio Pero Las personas Que se divorciaban No podían Volver A casarse Aunque Separadas Seguían Estando Casadas Cuando Llega Carranza Bueno No cuando Llega Cuando Viene Esta ruptura Y viene De la Soberana Convención Revolucionaria Y demás El en diciembre Estando en Veracruz Publica Estas adiciones Al plan De Guadalupe Y entonces Establece El divorcio Definitivo Las personas Podían Volver A casarse En un Trabajo Reciente Chiquito De Ana Lidia García Una Egresada Del Colegio De México Analiza El tema Del divorcio Y con Documentos Viene A demostrar Que Se Promueve Esta Separación Definitiva Porque Uno de Sus principales Asesores Félix Palavichini Que fue Director Del Universal En aquellos Años Quería Divorciarse Porque Tenía Un amante Este Entonces La mujer No quería Darle el Divorcio Y Bueno Las razones Personales De Por qué Se Promovió El Divorcio Definitivo En México Pero Esta Es Una Publicación Del Año Pasado Estamos Hablando De Más De Un Siglo En Que Viene Una Explicación Pues Muy Comprensible Pues De Por qué Se Dio Esto No Quiere Decir Que Aunque Bueno Algunas Cosas Sí Las Motivaciones Pueden Ser Personales Para Ser Con Los Políticos Para Ser X O Y Cosa O También Lo que Promovió Fue Una Nueva Ley De Relaciones Familiares Carranza Y También En 1915 Reformó El Artículo 115 De La Constitución De 57 Para Otorgarle La Total Autonomía Al Municipio Libre Que No La Había Tenido Con Porfirio Díaz Porque Los Municipios Eran Controlados Por Los Jefes Políticos Que Eran La Cuña Entre El Presidente Municipal Y El Gobernador Del Estado Entonces Para 1915 Se Decreta La Desaparición De Las Jefaturas Políticas En fin Es Es Periodo Muy Muy Interesante Que Se Conoce Como La Etapa Preconstitucional De Carranza Que Ve Mitiendo Una Serie De Decretos Y Legislaciones Como Antecedentes A La Elaboración O Relaboración De La Constitución De 57 O La Elaboración De Una Nueva Constitución Recordemos Porque O sea 1915 Es Un Año Crucial Para El País Obregón Derrota Villa ¿No? Las Batallas De El Bajío Es Cuando Obregón Pierde El Brazo Derecho Este Porque Le cae Una Granada Cerca Trata De Suicidarse Pero Su Secretario Particular Lo Detiene ¿No? Entonces Por eso Tenemos Manco Que no Este El Primero El Primer Manco En la Presidencia Es Manuel González Que También Pierde El Brazo Derecho En la Batalla De Tecuac En Noviembre De 1879 No No Perdón 1877 1877 1877 O sea Si no llega Manuel González A salvar A Porfirio Díaz Le ganan Las Fuerzas De Lerdo De Tejada De Salvador Sebastián Lerdo De Tejada Bueno Es en Esa Batalla Las De El Bajío De Santana Del Conde Donde Obregón Pierde El Brazo La Anécdota Que Platica Un historiador Estadounidense Que escribió Un libro Sensacional De Mucho Chisme Que Es Ayer En México De John F. Dolls Dúyes Dice Que No Encontraban El Brazo De Obregón Como La Mitad Y Ahí Andaban Buscando Todos Sus Allegados Y De Repente Se Le Ocurría Alguien Lanzar Una Moneda De Oro Al Aire Y Que En Ese Momento El Brazo De Obregón Salió Saltando De Entre Los Arbustos Para Agarrarlo Y Y Y Y Su Brazo Que Durante Muchos Años También Estuvo Alojado En Lo Que Fue El Monumento A La Revolución Ahí Cerca De Donde Tú Estás En Este Lo Que Era La Bombilla Y Tú Lo Sabes Muy Bien Porque Tú Has Trabajado A Toral No Ahí Estuvo Muchos Años Ese brazo Hasta Que Se Lo Llevaron Quiera Ir A Ver El Brazo En Formol Sí Me acuerdo Perfecto Cómo No Claro Entonces Esas Este Como Idolatrías Que Podemos O Pueden Llegar A Tener Los Políticos Y Los Mexicanos ¿No? Bueno Entonces En Este Momento Lo Que Estamos Viviendo Es Justo Eh 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 Pues Otra Vez Un Impulso A Una Historia Oficial O Una Historia Que Nos Promueven Desde El Gobierno Cada Gobierno Va Teniendo Sus Diferentes Héroes Sus Diferentes Eh Hechos Que Resaltar Que Rememorar Eh Yo Estoy Sorprendida Porque Leyendo La Prensa A Diferentes A La Comentocracia A Los Opinólogos A Todos Estos Sigue Debatiéndose De Blanco Y Negro La Figura De Francisco Villa Cómo Se Puede Festejar Cómo Se Puede Celebrar A Un Personaje Como Francisco Villa Eh En El Cine El Mismo Villa Construyó Su Imagen Él Eh Filmó Con Una Compañía Estadounidense El Que Grabaran Sus Batallas La Mutual Films Y Entonces Quien Las Grababa Le Decía Que Tenían Que Empezar A A las Diez De La Mañana A las Once De La Mañana Para Que Tuviera Mejor Luz Para Grabarlo ¿No? Y Esto Que Se Pasó En Estados Unidos Al Grado De Que Cuando Fue La Toma De Zacatecas En Junio De 14 En Estados Unidos Lo Llamaron El Napoleón Mexicano Entonces También La Eh Las Películas El Cine Ha Contribuido A Esta Imagen De Héroe De Salvador De Un Robin Hood Mexicano Que Le Quitaba A Los Pobres Para Darle A Los Ricos Etcé Etcé Y La Novela Se Hablaba De Eh Las Memorias De Pancho Villa Que Le Que Escribió Martín Luis Guzmán Perdón Que Efectivamente Es un Mamotreto Así Muy Interesante Pero Enorno Sin embargo Yo Puedo Decirles Que Para Mí La Mejor Reconstrucción De Lo Que Fue La Creación De La Soberana Convención Revolucionaria Mejor Conocida Como Convención De Aguascalientes Que No Solo Fue De Aguascalientes En Fin Es La De José Vasconcelos La Tormenta Si Para mí Es la Mejor Descripción De Todos Estos Personajes De Lo Que Pasa Con El Presidente Profesional Eblalio Gutiérrez De Villa De Los Enviados De Zapata De Los Enviados De Carranza Etc 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 Y Me Puedo Ir Más Adelante Yo No Critico A Martín Luis Guzmán Como Literato No Tengo Las Herramientas Para Hacerlo Yo Historiador Pero Su Sombra Del Caudillo Es Desde Mi Punto De Vista Una Manipulación De Lo Que Pasó Como Historiador En La Sombra Del Caudillo Describe La Campaña Presidencial De 1923 24 Incluida La Muerte De Villa Y El Final O sea Una Cuarta Parte Es El Asesinato De De Huitzilac Donde Matan A Francisco R. Serrano Y Donde Aparece Martín Luis Guzmán Siempre Tanto En La Sombra Del Caudillo Como En El Águila Y La Serpiente Como Un Doceavo Personaje Que Pareciera Ser Un Apóstol También En Inmaculado Etcétera Etcétera Pero Martín Luis Guzmán Como Vasconcelos Fueron Partidarios De Adolfo De La Huerta Para La Presidencia Adolfo De La Huerta No Podía Ser Candidato A La Presidencia Después De Haber Ocupado El Interinato Porque Así Lo Decía La Constitución De 17 No Importó Él Juró Por Sus Hijos Que No Iba A Ser Candidato Y Entonces De Ahí La Entrevista Que Le Dio Al Universal De Que Apoyaría A Fito Adolfo De La Huerta Por supuesto Que Se Estaba Preparando Para Levantarse En Armas A Favor De De La Huerta Y En el caso De Martín Luis Guzmán Estaba A Favor De De La Huerta Tenía Un Periódico Que Se Llamaba El Mundo Se Levantaron En Armas Con La Rebelión De La Huerta En Diciembre De 1923 Y Quien Le Salvó La Vida A Martín Guzmán Fue Alberto J. Pani Que Primero Lo Saca Para Estados Unidos Y Luego España Desde España Es Donde Va Escribir La Sombra Del Caudillo Y El Águila Y La Serpiente Y Si Se Publican En México Se Publica Por Entregas Como se Acostumbraba La Novela Del Siglo XIX Que Se Iban Publicando Capítulo Por Capítulo Cada Semana Entonces Para Para Están Los Documentos Él Hasta Uso Personajes Que Si Existieron Los Copia Con Sus Nombres Y Están Plasmados En Su Novela Los Insisto Para Los Especialistas Los Literatos Son Novelas Excelsas No Y Entran De La Novela La Revolución Mexicana Igual Que Las De Vasconcelos Que No Son Vasconcelos Si Uno La Lea Son Memorias Son Testimonios Y Es Muy Mentiroso Este Como Quien Escribe Sus Memorias Difícilmente Alguien Quien Escribe Sus Memorias Dice Toda La Verdad Desde Su Punta De Vista Ella lo vio Lo 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 sufrió Lo gozó Ahora Ya para terminar Tengo ahí unos minutos Quiero Leerles algo De un Especialista De De Un Especialista Gustavo Ay no Perdón Es que se me Mezcló Un 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 Trabajo Con Otro Pero es que En 1979 La Unam Publicó Un Primer Una Primera Revista Que se llamó Filmoteca Y el Número Uno Fue Dedicado Al Cine Y la Revolución Mexicana Y entonces Hay un Un Crítico Que Escribe Lo Siguiente O Escribió Lo Siguiente En 1979 1979 Y traigo Esto Colación Porque Recién Se acaba De Pasar Por Televisión Una Película En episodios O una Serie En episodios Sobre la Vida De Pancho Villa De Paco Ignacio Taibo II El Actual Director Del Fondo De Cultura Económica Entonces Es su Visión Sobre Pancho Villa Esta que les Narro Es de Gustavo Montiel Sobre Pancho Villa Y dice Al recuperar Su Imagen Perdón No Dice Pancho Villa Es el héroe Nacional Que mejor Se conoce Por lo Que no Fue Aún En el Entendido Que Conservemos Testimonios Que lo Asemejan Definitivamente A su Personaje Real Al Recuperar Su Imagen Desde Las Miradas Más Superficiales Hasta Los Estudios Más Sesudos Se Nos Muestra A un Villa Complicado En su Abierta Humanidad Complejo En sus Contradicciones Multifacético En sus Relaciones Con el Poder De Todos Los Héroes Nacionales Y Quizá Por ello Ha Pasado Formar Parte De Las Leyendas Tan Es Héroe Y Es Caudillo Con Mayúscula Como Obregón Que Villa Logró Acomandar El Mayor Ejército De América Latina En Integrantes De Todos Los Fueres Nacionales Bueno Quizás Por ello Ha Pasado Formar Parte De Las Leyendas Villa Es Uno De Los Pocos Que Desdeñó El Poder Que Buscó Burlarse De Él Que Pudo Poseerlo Despreciarlo Conocerlo O Ignorar O Ignorarlo Villa Fue Poderoso Como Líder Revolucionario Como Conductor De Masas Como Guerrero Características De Un Caudillo Y Fue Débil Como Político Y Demagogo Ingenuo E Improvisado Héroe Villa Ha sido Utilizado Históricamente De Acuerdo A La Conveniencia Y Oportunidad De La Época Con Que Ha sido Observado Como Héroe O Como Mandido Como Libertador O Sanguinario Como Romántico O Violador Como Imprudente O Como Juicioso Como Loco O Como Héroe Ya sea De la Historia Misma O De Las Historietas De Periódicos Novelas Cómics Y Películas Sus Muchas Y Reales Caras Que Él Contribuyó A Construir Tienen Un Valor De Uso No Especificado Por Nadie Y Abusivamente Explotado Por Todos Muchas Gracias Muchísimas Gracias Georgette Porque Nos Has Dado Un Panorama Muy Amplio Para Pues Enmarcar A Francisco Villa Yo Creo Que Lo Que Nos Has Dicho Acerca De Los Escritores Que No Son Historiadores Pues Transmiten Lo Que Ellos Quieren De Alguna Manera Y También Coincido Mucho Contigo En Esa Historia Maniquea Lo Que Dices De Benito Juárez Yo Soy Totalmente De Acuerdo Con Con Sus Luces Y Sombras Pero Él Siempre Aparece Con Luces Y Aquí Tenemos Documentos Bien Importantes En El Centro De Estudios Que Yo Creo Que Hay Que Re Hacer Re Escribir La Verdadera Historia De Benito Juárez Pues Sin Duda Sin Duda Y La Responsabilidad Que Tenemos Los Historiadores Es Ser Lo Más Objetivos Posibles Que Cada A Vez Es Más Difícil Y A Futuro Menos A Futuro Menos Porque No Hay Que Fuentes Son Las Que Va Haber Tienes Algunos Comentarios Desde luego Muchas Felicitaciones Te Felicitan Por Tu Muy Didáctica Exposición No Sé Si Tú Quisieras Leír Algunos Son Más Que Preguntas Como Comentarios Por Ejemplo Ernesto Díaz Dice Zapata Es El Héroe Preferido De Salinas Si Si Déjame Irlas Viendo Este A Ver Anita Quedo Pendiente A Ver Aquí Ernesto Díaz Villalobos Dice Que No Fue Abraham González Sino Que Fue Gildardo Magaña Pues No Es Cierto Como Les Dije De Lo Recién Que Acabo De Leer Cuando Él Llegó Cuando Madero Le Salva La Vida De Las Manos De Victoriano Huerta Y Lo Manda A la Prisión De Tlatelolco ¿Por qué No han Matado Todavía Abraham González Lo va A matar Ya Lo matan En la Presidencia De Huerta No De Madero No No Había Muerto Abraham González Ni Gildardo Magaña Estaba Con Pregunta Agustín Yáñez Sí Muchas Gracias Del Alfilo Del Agua Levantamiento Que Menciona En la Hacienda Canutillo O sea ¿Qué datos Tengo? Son Todos Esos Perdón El Asesinato De Villa Sigue Siendo Motivo De Mucha Discusión Y Sí Es Cierto Este Estuvieron Involucrados Ignacio Enríquez Joaquín Amaro Y Cesario Castro Joaquín Amaro Comandante Militar Y Los otros Gobernadores De Los Estados Y Melitón Todo el Detalle De Esto Del Asesinato Y De Quienes Participaron Lo Que Pasó Está En el Archivo De Fernando Terreblanca En El Archivo En El Fondo Del Archivo Plutarco Elías Calle Que Tiene Varios Archivos O sea Empezó Como el Archivo Plutarco Elías Calles Pero Este Voy a quitarlo Ahorita tantito Pero Después Se agregó El de Fernando Torreblanca Que Fue El Secretario Particular De Obregón De Calles Y Un Tiempo De Portes Gil Porque Fernando Torreblanca Se casó Con la Hija De Calles Con Hortencia Calles Y Esto Es Para 1927 Por ahí Que se Casaron Entonces Ya tenemos Dos Archivos Después Va a Llegar El De Joaquín Amaro Que También Ahí Frédrica Se encuentra Información Sobre Esto Del Asesinato Va a Llegar Una Parte Del Archivo De Adolfo De La Huerta Ya no me acuerdo Ahorita Estos son Los que Tengo Ahorita En la Memoria El Fideicomiso Plutarco Llegar Calles Publica Un Boletín Semestral Y El Número 32 Lo Escribió Cards Y Es Sobre El Asesinato De Francisco Villa Aparte De Lo Que Él Recoge Y es Mucho Más Amplio En su Libro Sobre Pancho Villa Lo Que Yo Ahorita Con Mucho Gusto Les Puedo Pasar El Dato Este Porque Yo Hice Mi Mi Tesis De Doctorado Y Que Después Fue Publicada Sobre La Campaña Presidencial De Plutarco Elías Calles 23 24 Y Ahí Encontré Esta Información De Que Villa Se Estaba Armando Ahorita No Recuerdo La Fuente Pero La Encontré Que Ningún Villista De Hueso Colorado Lo Menciona Para no Manchar La Figura Zalazpata Si Zalazpata Fue El héroe Preferido De Salinas El Origen De La Guerra Nunca Existió A ver En Yucatán Hubo Algunas Movilizaciones No Se Olvide Que Pino Suárez Era De Yucatán ¿No? Cosa María Pino Suárez El Vicepresidente Era De Yucatán Pero La Revolución Vino Del Norte Y Hay Que También Tener Presente De Por qué Se Dio Una Revolución En México Una Revolución Que No Tuviera El Apoyo En Diferentes Momentos O El Hacerse De La Vista Gorda En Diferentes Momentos Sobre El Tráfico De Armas De Estados Unidos No Hubiera Tenido Éxito Solo Pensemos En la Revolución Zapatista La De 1994 ¿Sí? De En Enero De 1994 Estalla La Rebelión Del Ejército De Liberación Zapatista Cuando Ya se Va a Hacer Público El Tratado De Libre Comercio Pero Si Recordamos Las Imágenes De Los Zapatistas Pues Algunos Tenían Rifles De Madera Y O Machetes O Estaban A mil Kilómetros Digo Estoy inventando La cifra Pero No Estaban Cerca De La Frontera Norte La 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 Rebelión Perdón El Estallido De La Revolución De Diez Se Debió A que Estados Unidos Ya Estaba En Contra De Porfirio Díaz ¿Sí? Y Permitió Que Se Organizara El Estallido De La Revolución En La Frontera Con México Y Se Le Puso Plan De San Luis Cuando El Plan De San Luis Si Fue Elaborado En San Luis Cuando Madero Estuvo En La Cárcel Ordenado Por Díaz Que Se Escapa Se Va San Antonio Y En Realidad El Plan Se Publica En San Antonio Pero Se Le Pone Plan De San Luis ¿Sí? Igual Otro Mito De La Revolución El Plan De San Luis Dice Que La Revolución De Estallar El 20 De Noviembre A Las Cinco De La Tarde Como Si Fuera El T Five O'clock ¿No? Fueran A tomar El T A Las Cinco De La Tarde Pues No O sea Madero Entra Al País Y Lo Están Recibiendo Como Veinte Personas Tiene Que Regresarse No Estalla La Revolución En El 20 De Noviembre De 1910 Es Hasta Después ¿No? Esto Que Les Digo De A Partir De Cuando Se Puede Hablar De La A Lo Que Voy Este Entonces La Revolución Viene Del Norte Cuando Estalla Cuando Matan A Madero En Febrero De Trece Venustiano Carranza Es Gobernador De Coahuila Y Todavía Le Está Pensando Eso Es Lo Que Dicen Algunos Que No Quieren A Carranza Este Que Le Pensó Un Mes Para Emitir El Plan De Guadalupe Que Es El 26 De Marzo De 1913 Yo Creo Que No O sea Esto Hasta Que Pudo Contar Con Ciertos Cierto Grupo Es Cuando Lanzaron Con ese Plan De Guadalupe Con el Que Varios De Ellos No Estaban Muy De Acuerdo De Los Que Firmaron Entre Ellos Francisco J. Mújica Y Lucio Blanco Y Otros Porque Querían Que Entrada El Plan De Guadalupe Prometiera Resolver X Y Z Problemas Y Carranza Planteó Que No Primero Había Que Restablecer La Constitución De 57 Y Sacara Vuelta Cuando Eso Se Logra En Junio De 14 Va A Venir El Distanciamiento La Ruptura Entre Villa Y Carranza Porque Carranza Al fin y al cabo Rebelde Siempre Muy Rebelde De Pocas Pulgas Él mismo Lo dice Lo reconoce En fin Este No Quiso Seguir Las Órdenes De Carranza Para Atacar A Zacatecas Y Envía A Pánfilo Nateras A Ser Los Primeros Que Intenten La Toma De Zacatecas Fracasan Y Es Cuando Se Desprende Villa Que Fue Una Batalla Atroz Una Cantidad De Muertos Impresionantes Por La Manera Las Tácticas Entre Comillas Que Empleaba Villa Para Enfrentar Al Enemigo Y Toma Zacatecas Y ¿Qué Es Lo Que Va A Hacer Carranza Le Corta El Suministro De Carbón Para Que No Llegue A La Ciudad De México Entonces Tenemos Que La Revolución Se Desarrolla El Movimiento Revolucionario Sonora Chihuahua Durango Tamaulipas Algunas Zonas Veracruz Algunas Zonas De San De Zonas De Puebla Pero Puebla Más Que Nada Zapatista La Parte De Puebla Que Colinda Con Morelos Como Guerrero Como El Estado De México Como Tlaxcala Ahí Vamos A Encontrar Zapatistas Pero En Oaxaca No Hay Revolución Si No Hay Demandas De Tierra No Hay Demandas Contra Los Jefes Políticos Ahí Matan Al Hermano De Carranza Jesús Carranza Y Entonces Cuando Ya Triunfa La Revolución O Ya Viene La Guerra De Facciones Después De La Caída De Huerta Que La Revolución Se Divide En Tres Facciones Principales Villistas Carrancistas Y Zapatistas Se Van Acabar Entre Comillas Juntos Porque No Es Cierto A pesar De Que Firman El Pacto De Xochimilco Villistas Y Zapatistas Y Carranza Se Va A Veracruz Y Tiene Un Gran Triunfo Carranza Que El Gobierno De Woodrow Wilson Le Va A A A A A A Entregarle El Puerto De Veracruz Que Está Invadido Por Los Estadounidenses Desde Abril De 14 Por Una Tontería Que Pasó En Tampico Porque No Le Rindieron Los Suficientes Balazos No Balazos Este Lo Que Le Rinden Coet No Hay Con Los Cañones Cañonazos A La Bandera Estadounidense Y Entonces Invaden Veracruz En En Realidad Lo Que Quería Ser Woodrow Willison Era Impedir Que Llegara El Navío El Ipiranga Alemán Con el Que Se Había Ido Porfirio Díaz Que Le Traía Armas A Huerta Entonces Lo Que Quería Impedir Woodrow Willison Era La Llegada De Esas Armas Total Eso Fue En Abril En Diciembre Le Entrega Veracruz Que Era El Principal Puerto De Entrada De Intercambio De Mercancías Y De Divisas Del País Durante Muchos Años Eso Fue Ha sido Veracruz Uno De Los Más Importantes Puertos De México Para El Intercambio Comercial Entonces Hace eso Y Fracasa Esto De Que Se Pueden Reunir Primero En La Ciudad De México Luego En Aguascalientes Y Promulga Estas Adhesiones Al Plan De Guadalupe Varias Leyes Decretos Periodo Preconstitucional Y En 15 Manda Al General Salvador Alvarado Que Pertenece Al Grupo De Álvaro Obregón Al Ejército Del Noroeste Y Lo Manda Para Llevar La Revolución A Yucatán Cuando Llega Salvador Alvarado A Yucatán Que Es Lo Que Hace En Primer Lugar Va A Pues Incautar Las Propiedades De La Casta Divina ¿No? De Esta Famosa La Élite Yucateca Va Incautar Las Propiedades De La De Esta Casta Divina Y Se Va También A Incautar La Harvester No sé Qué Company Que era La Productora De De Lo Que se Produce En Yucatán Este Del En Y Este Y Lo Empieza A Producir Para Generar Este Pues Ganancias Y La Liberación De Los Peones En Yucatán Porque Para Algunos Autores Empezando Por John Kenneth Turner Que Escribió México Bárbaro Uno De Los Lugares Que Visitó Yucatán Donde Para Él Había Esclavitud ¿No? Donde Había El Pionaje Por Deudas Etcé 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 Entonces Va a Ser Salvador Alvarado El Que Lleve Como Las Nuevas Metas De La Revolución A Yucatán ¿Sí? Esa es Una A ver No Manuel González No Prendió No Perdió El Brazo El 2 De Abril De 1867 No Fue En La Batalla De Tecuac ¿Sí? Bueno ¿Qué más? Las demás son Felicitaciones Por ahí Hugo Martínez Dice Es una Apreciación Personal La Economía Porfiriana Estaba Muy Fuerte Y Los Estados Unidos Lo Vean Como Amenaza No 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 A ver Este También es Complicada A partir De 1905 Hay una Crisis En Estados Unidos De la Plata Que evidentemente Nos va A afectar A nosotros Y en 1907 Del Algodón Entonces Para los Asuntados Productores Se les van A elevar Muchísimo Los préstamos Que habían Pedido A los Bancos Entonces No es Cierto Que para 1910 La Economía Porfiriana Estuviera Boyante Y estuviera Este Enjauja O sea Lo que es Cierto Es que A partir De 1896 Que Llega El Yerno De Porfirio Díaz No sé Yerno El Suegro De Porfirio Díaz A La Secretaría De Hacienda No es Cierto Ay Perdón Es que Ese archivo También tú Lo tienes En 1895 Muere Romero Rubio Manuel Romero Rubio Que era Secretario De Hacienda Y era El Este El Suegro Díaz Que estaba Casado Con Carmelita Y Sube A la Secretaría De Hacienda José Ibs Le Mantur Ustedes Tienen El Archivo Y En Ese Momento Se Va Equilibrar Las Finanzas En México Si A partir Del 95 Por Lo que Hizo Manuel Romero Rubio Y por Lo que También Va a Ser José Ibs de Mantur Que Era el Candidato A la Presidencia De Madero De Porfirio Díaz Pero la Constitución De 57 No lo Permitía ¿No? O sea Va a ser Hasta El Gobierno De Cedillo Que se Modifique La Constitución Para Permitir Que Aquellos Mexicanos Que no Sean De Padres Mexicanos O Que no Tienen Puedan Ser Candidatos A la Presidencia Por Eso Fox Llega A la Presidencia ¿No? Vicente Fox Pero Nos Viene Desde La Constitución De 1824 En Adelante ¿No? Entonces Este ¿Por qué No quiere Estados Unidos Ni a Porfirio Díaz Y después A Madero Con ese Infame De Del Embajador De Estados Unidos En México Henry Lane Wilson ¿Por qué No lo Quiere Porque En la Última Década O Primera Década Del Siglo XX Porfirio Díaz Empieza A Querer Tratar De Equilibrar O De Reducir La Inversión Estadounidense En México E Inglesa También Y Para ello Uno de Los primeros Pasos Es que Va a Crear En 1907 Los Cerrocarriles Nacionales De México Él Los Crea ¿No? Y Pues Eso No les Gusta No es Cierto Que Porfirio Díaz Le Entregó El Trazado Que Es A Veracruz Y Al Norte A Las Compaseñas Estadounidenses Eso no es Cierto Está Demostrado Que La Ruta Que Siguieron Esas Vías Sigue La Ruta Del Comercio Prehispánico Así Así de Sencillo ¿No? De Intercambio De Sobre todo De Lo que Llegaba Por ejemplo Al Puerto Veracruz Que Se Venían Corriendo Ya Saben Por Relevos Este Siguen Ese Trazo Ese es Uno Entonces No le Agradó No les Agradó Que Quisiera Entre comillas Independizarse Pues a paso Muy lento Creando Ferrocarriles Nacionales Tuvo Problemas Con Estados Unidos Porque No quiso Quitarle La Extracción De Carbono En Bahía Magdalena En Baja California A los Japoneses Tuvo Problemas Porque Estados Unidos Apoyó La Una Insurrección Una Rebelión En Nicaragua Y Se Puso Porfirio Díaz Del Lado De Los Insurrectos Entonces Ya Había Muchos Puntos De Fricción Aun Cuando En 1908 Hay Que Recordar Que Porfirio Díaz Dio Lo Que Se Conoce Como La Entrevista Díaz Krillman De James R. Krillman Que No Es Una Entrevista En Realidad Es Un Reportaje Muy Grande Pero En Esa Entrevista Díaz Dijo Dos Cosas Lo Que Más Se Resaltado Que El Pueblo De México Estaba Apto Para La Democracia Para Formar Partidos Políticos Que No Había Y Que Él Se Iba A Retirar Y Que No Iba A Contender A La Elección De 1910 Y Y es la razón por la que Francisco I. Madero se atreve a escribir y publicar la sucesión presidencial que tuvo un gran éxito de su propio peculio, ¿no? Y la distribuyó por todas partes. Pero, en fin, si ustedes me jalan la cuerda, yo no paro. No, te agradecemos muchísimo Jordi José Valenzuela porque de veras ha sido, en primer lugar, muy amena tu presentación pero también con datos que algunos de nosotros pues no conocemos, sobre todo en torno a esa figura como Pancho Villa. Muchas gracias, Giorgio. Te siguieron un público bastante interesante y cada quien tiene sus interpretaciones también y como tú dices, ¿quién tiene la última verdad, verdad? Pues a saber. Como dices, hasta en las memorias personales uno muestra lo que quiere mostrar, ¿no? Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim nuevamente, muchas gracias, Giorget, y te esperamos en otra conferencia. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Manuel. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.